Hola de nuevo amigos, soy Dani Nichols de Nichols TV, joyería y relojería y hoy estoy de nuevo aquí en la ciudad de Miami y voy a hacer un vídeo de un reloj bastante especial una marca que nunca he hablado de ella, creo, dentro de todos los vídeos que he hecho que es una gran marca dentro de la historia de la relojería pero que en los últimos años estaba prácticamente muerta que nadie hablaba de ella, etc. Vamos a hablar de uno de los relojes más icónicos de Gerard Perregó y os vais a preguntar por qué voy a hablar de esta marca hoy cuando nunca he hablado de ella, pues es curioso la verdad es que he estado buscando un reloj del que hablar, etc. en estos momentos de crisis, de coronavirus, etc. y de repente me ha llegado un mail de Gerard Perregó con el Gerard Perregó Absolute Chronograph pero es que lo curioso de este reloj es que fue presentado hace un año y me ha llegado la nota de prensa hoy y he dicho, pues a lo mejor es una señal está sincronizado el destino voy a hablar de este reloj, ¿por qué? por lo primero de todo, porque es un reloj que me gusta mucho creo que es un reloj deportivo que vais a ver aquí arriba muy bonito negro, en PV de negro con 44 milímetros cristal de zafiro en titanio con esa esfera azul tan equilibrada muy bonito cuidado hasta el último detalle y la verdad que es un reloj que queda muy bien en la muñeca yo me lo he probado durante la feria el año pasado y me encantó Gerard Perregó ha sido una gran marca que ha estado en malas manos durante bastante tiempo la verdad, en los últimos 10 años tuvo varios CEOs especialmente uno que no voy a nombrar que hizo prácticamente desaparecer esta marca nosotros en Nikos la vendíamos teniendo un producto de mucha calidad pero hoy es verdad que ha quedado relegada a un segundo, tercero, cuarto plano y se ha quedado como una marca muy de nicho muy especial para algunos que les gustan los relojes bien hechos que no les importa tanto la marca y que quieren diferenciarse con su reloj este reloj que presentamos hoy es un reloj de la referencia GP033001058 caja automática de horas, minutos y segundos crono con el movimiento manufacturado por Gerard Perregó con ese día entre las 4 y las 5 419 componentes una obra de arte 28.800 alternancias un diámetro del movimiento de 25,5 milímetros y un grosor de 6,5 milímetros bastante pequeño para tratarse o bastante finito para tratarse de un reloj cronógrafo recordar que Gerard Perregó ha sido una de las marcas que ha trabajado más en esos relojes o en esos movimientos finitos y tiene un montón de patentes de Gerard Perregó y hay relojes preciosos este es un reloj muy único con esa laca azul etcétera con esa correa que pone Gerard Perregó un reloj diferente muy bonito y que es desde luego lo que decía identifica a la persona que lo lleva y desde luego se es un gran reloj para comprar dentro de lo que es la colección de Gerard Perregó ¿por qué? porque básicamente es uno de sus grandes iconos el laureato es el gran icono deportivo de la marca de Gerard Perregó me gustaría saber qué opináis de este reloj es un reloj muy bonito un reloj diferente y si conocíais más cosas de esta marca si no conocíais esta marca y queréis que un día haga un vídeo especial sobre ella sobre sus modelos etcétera será un verdadero placer si tenéis cualquier duda por favor dejadlo aquí abajo en comentarios si os ha gustado este reloj y os gusta esta marca por favor darle a like compartir este vídeo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos y larga vida de rojería nicolstv www.nicols.es 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 www.nicols.es